Que hace que dice que pasa aquí FrankNX73 trayendo un gameplay de Frostpunk para el disfrute de todos vosotros Último otoño, día 28 y con problemas, con un día de retraso si yo mal no recuerdo Veamos, veamos que nos hace falta para poder subsanar ese día de retraso y además ya prever todo lo que nos va a hacer falta Para el último día, si mal no recuerdo en el último episodio construimos varios puertos, cosa que yo no sabía que se podía hacer Me lo dijo alguien en el directo y sí, sí se podía, así que vamos a ver Os recuerdo que la DLC ya ha salido, ya la tenéis y para poder comprar y poco más, poco más Poco más, aquí estamos Pausamos el juego De carbón estamos jodidos, según nos indica ahí en rojo De gas está subiendo y aumentará mañana Mmm, chungo Aquí No operativo, aquí tienen que hacer Ah bueno, esto es que lo construimos al último día, ¿no? Tenemos trabajadores, tenemos trabajadores para meter aquí Vale, ocho trabajadores y ahora, eh, qué es lo que quiere construir A ver, nosotros estamos aquí Como le di yo la última vez que vi las fases Vi recolectores para averiguar qué ha pasado en el campamento 120 Y esto de aquí, yo le di y vimos Un día de retraso llevamos Pero, ¿por qué no me indica ahora Lo que me hace falta? WTF Indícame, eh A ver, aquí se puede ver también Eh, necesitamos aleaciones de acero Aleaciones de acero En este necesitamos 25 aleaciones de acero Y 50 perfiles, eh, estructurales Me lo voy a apuntar, ¿vale, chicos? ¿Lo podría haber hecho out of camera? Sí, Frank Pero, ¿sabéis cómo soy? Uf, eh, telita, eh Telita todo lo que hace falta Telita, a ver cómo lo logramos Vale, aquí está Estos con estas tres Son con lo que se construye esto Vale, hasta ahí estamos 25 aleaciones de acero Eh, he cogido el boli No he cogido el boli, Frank Si no he cogido el boli Vamos a apuntar, tío Es que no te aclaras Es que estoy muy nervioso Que en esto de que un día ahí Llegamos de retraso ¡Mierda! Vale, necesitamos En esta primera fase 25 aleaciones de acero Aleaciones Acero Vale Y 50 Te caga Perfiles estructurales Perfiles Estructurales Es decir, que ya no gasto Más perfiles En Mejorar la seguridad Y eso va a ser un problema Que aquí me dice ¿Esto qué es? Y aparte todo esto 25 aleaciones de acero 25 Eh, ah Eh, ah no Esto es, vale Esto es el resumen de esto 50 Vale Ok Y Para la fase Última Si Dios quiere Y llegamos Y no nos hemos muerto antes 50 Bichos de estos Intercambiadores Intercambiadores De vapor Vale Va por Y 20 Aleaciones de acero Es el dibujito ese, ¿no? Eso es Aleaciones de acero Luego Me ponen aquí Mejoras Opcionales Pude ir 60, tío Bueno, vale Ok Ya te puede salir Aquí Vamos a empezar a construir De estos Necesitas Intercambiadores De vapor Eh Talleres de máquinas Producirán un intercambio De vapor De 20 De acero What the fuck Cerrado estas horas Pero que esta Ningún sistema de ventilación What the fuck Ah, este es el sistema De ventilación Esto era para mejorar Vamos a poner otro sistema De ventilación Y este está haciendo perfiles Este no está haciendo nada Tiene esos trabajadores Los 8 No me permite fabricar esto Talleres de máquinas Producirá un intercambiador De vapor Con la producción vacía Porque no tengo Lo que se necesita Que son 20 de acero Claro, tengo 16 No me permite No me permite darle Venga, vamos al play Y vamos a ver que tal Va la cosa Esta gente Como está Y donde los tenemos Vale Campamento de trabajadores Ah, vamos para allá Ya Y este viene para acá Para el tema comida Sí, porque lo único Que hemos encontrado Es tema comidas Es lo único Que nos queda uno aquí Y otro aquí El lago de la montaña Y este El lago lleno de peces Y este también Manada de renos Vale, viene un transporte Para acá ¿Qué pedimos? No me acuerdo La verdad Eso Aquí no me lo dice Lo que pedimos Espérate Aquí Vale, aquí estamos pidiendo acero Aquí estamos pidiendo carbón Y aquí estamos pidiendo Madera Pero Aquí todavía No hay nada de madera Está diciendo Que no hay recursos Recolectables Vale Porque lo pondríamos Al final Aquí sí hay recursos Recolectables 259 Y tengo A los 10 trabajadores Recolectándolos Vale Volviendo a casa Vamos a darle Un poquito de chicha Miedo me da Depósito de red Un curso de comida Y el agitador Para que trabajen Más rápido Vale, perfecto Y estos son los pescadores Que también tenemos A 10 personas Ahí Ok Aquí tenemos A 10 Pero claro Me está diciendo Que no hay ¿Vamos a darle más velocidad? Le he dado Antes más velocidad Porque se ha parado Debido A la alta motivación No sé qué No sé cuánto Vale Ya tenemos a cero Como para empezar A construir Por uno Por uno Por lo menos Que van construyendo Los recolectores Han llegado el campamento Venga, vamos a ver ¿Qué ha pasado? Exploramos Los trabajadores Los trabajadores Forajidos Campamento de trabajadores Trabajadores Nos cuentan Nos cuentan Como Estaban esclavizados Por el campamento 120 Por los negreros De sus peces Hasta que no pudieron más Y decidieron escapar una noche Nos suplican Que no los traicionemos Que no los traicionemos Si vienen a nuestro campamento Están muertos de hambre Y la mitad de ellos Enfermas No sobrevivirán Solo Vale Déjalo Guiálo Hasta nuestro campamento Y decirle que no se muera Vamos a guiarlo Hasta nuestro campamento Más gente Más people Perfecto Rápido Vamos Ha salido otro cacharro Este mismo Cuando llegue De vuelta Pues que vaya para allá Este no está haciendo nada Y este Ahí está Que me haga leaciones de acero A que pueda Ahí estamos Acero Ahora va a hacer falta acero Como el comer La cosa es que tengo este Precisamente el que tengo Con mucho acero Pero No Se está recogiendo Todo lo rápido Que se puede Yo creo Y esta gente Lo tengo ya En turno forzado Vamos a ver Investigación Depósito grande Perfecto Páralo Paul Vamos a meter Mejora de inseguridad O Aquí Ya esto lo hemos hecho Esto lo hemos hecho Es decir Cuando hagamos Hacemos mejor O Meter Mejora El sistema De ventilación Ir a por A por esto Que no podemos Ahora mismo Ni de coña Sobre alimentación Avanzada Botería cero Que nos lo estamos Gastando todo Y este No me deja Porque hay que hacer antes Mejora de seguridad Y después Diseño Mejorado A lo mejor Me gasta menos O mejoramos Los sistemas De ventilación Pero Yo creo Que ahora Lo que vamos A liarnos Es Vamos a ver Varias modificaciones Que mejorarían La seguridad En las fábricas De perfiles Bueno Pero si hacemos este Ya me abro A diseño Mejorado Y veo lo que hay Venga Vamos a hacer este Y este Me pide 25 Vamos a ver Que corra el tiempo Hasta tener 25 Hay un Barco Descargando Yo creo Que si puedo Esperando A ver No Levanta el campamento No Así Levanta un campamento Vale Perfecto Venga A llevar comida Que tarda el transporte En venir ¿No? ¿Qué tenemos pedido? Yo voy a gastar Más acero No Esto que ha estado Madera Si mal no lo recuerdo No me gastes tanto Porque si no No voy a tener pala Hazme Hazme uno Ahora mismo Yo tengo 25 De acero No Si ponemos Una caseta De A ver Podemos Mejorar Lo gastaríamos Todo a cero Tío Mejorar Los muelles El barco Está aquí Descargando Ahí empieza a ver Ya carbón Seguimos en rojo Seguimos con Alrededor de un día De retraso El descontento Está un poquito Subido Si pongo yo ¿Qué es lo que voy a mirar? Este trabajo De gente De recursos Un puesto de recolección Cerca de esto ¿Qué pasa? ¿Me recogen La gente? No sé No, Lucy No, Lucy No, Lucy Voy a agarrar nada más que tengo uno Que trae 50 personas Muchos vendrán enfermos A ver si puedo ya hacer la Desciración Sí Comenzamos Y ahora con el acero que ha sobrado Maldita sea 20 de acero y 40 de carbón Con el acero que ha sobrado Ha sobrado acero Tío Vale, esto A ver si lo construyen Y me cogen de aquí No sé si me cogerán de ahí Si no lo destruiremos Y esto pues igual Me falta Esto si puede Porque es madera Que me haga 3 perfiles ¿Cuántos perfiles tengo ya? 21 Ya veis Tengo que llegar a 50 Campamentos madereros Está este Que todavía tiene algún arbolito Aquí ya lo ventilamos todo Y aquí ya también prácticamente Lo que queda es nada Lo ventilamos todo Neufragio Puedo meter No hay trabajadores Marcar todo Despedir No se puede alcanzar Los recursos en este momento Son recursos Si yo pongo También Un resto de recursos Allí ¿Qué pasa? Puesto Almacén Puesto de recolección Si yo lo pongo aquí No me voy a poner WTF Pero aquí no llegaría No entiendo Cuando se pone en verde A ver No entiendo nada ¡Nada de nada! Cuando se pone en verde Estoy en lo harto Tío El lugar no válido Está todo en rojo Nomás que puedo ponerme aquí Y desde aquí no llego ¿Hay algún Elemento Punto de carga Puedo poner aquí Pero allí no Aquí no puedo poner otro punto de carga Aquí hay dos puntos de carga Y aquí Lo puedo rotar Y ver si 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 o si no Tengo todavía el boli en la mano Estoy manejando el ratón Con el boli en la mano Quillos ¿Usted cree que esto es normal? Mira como leche Se pone ahí Más Puntos de carga Joder Que no me acuerdo Quillos Pero en el tiempo No sé qué Jugarte ¿Verdad? No Me acuerdo Rotación Eso de la cámara ¿Lo queréis creer? ¿Lo queréis creer? Vamos Que los rotes No me deja No me va a dejar Uy, un poco no lo voy a salir Vale, a ver Tú Hazme otro de esto Y tú Hazme de esto Hazme tres ¿Qué queréis? Ser Señor Joder Constabulari De Manchester Constabulari Informa Nos informa A nosotros En una carta Que el ingeniero Que nosotros Enviamos Con ellos Nunca Llegó Al puerto Él aparentemente Gestionó Su No sé Overpower No sé lo que es Será Su Su crisis O algo Y Él se escapó En un barco En una Una balsa La policía La policía cree Que No sé Ellos Esperarán Ellos esperan Encontrarlo Y Agradecen Nuestra cooperación Vale Ya veo Ok Ya veo Pero Hazme más De esto Necesito 25 De estos Y 50 De estos Para Poder Hacer Esto Que todavía No puedo Trabajar En el núcleo Todavía no puedo Dios Seguro Insalubre Insalubre Están en los 3 Se ha puesto seguro Investigación de mejoras Vale En el momento Que hemos investigado Las mejoras Sobre alimentación Avanzada Y diseño Mejorado El diseño Mejorado Vale Reduce el coste Que era lo que yo quería No podemos Hasta los 40 Pues eso es importante Ya Del tirón Cuando Lleguemos a 40 Porque no No hay otra historia Esto Que pasa Lo van a terminar De construir O Que Algún día Hay madera Si hay madera De estos Nos faltan Con 2 Tendríamos los 25 Pero claro Espérate Que necesitamos El acero Para Esta de aquí Que era ¿Cuánto de acero? 40 De acero Los recolectores Regresados Salvo a la ciudad Y traen 50 personas Puede que se dispersen Desde su sede O enviarlos O de vuelta A los páramos Vale Tenemos 50 Me faltan ahora Casa A ver Para Lopol Gente Casas Ahí ya no se puede No se puede Yo era para que le diera Pues nada Lo vamos poniendo por aquí Con 4 va que chuta Porque si mal no recuerdo Pusimos 8 en cada casa Pero algunas Son 34 Así que si Yo creo que si Vale Y le construimos Caminitos Vale Y ahí vienen 10 malos Ya han entrado 15 Vale Ya tengo No No tengo los 40 Esto Ah lo están construyendo Es que quiero ver Si sirve Y ponerlo en los otros Pero Pero ya De ayer Si yo sé que Estoy sin investigar Es que Ya puedo investigar Mira por donde Que comience Tu te has quedado Pero tu Ahora no hay acero Ajá Para hacer la Número 25 Precisamente Alrededor de 2 días De retraso El cargamento Ha llegado Con Un núcleo de vapor Y un trabajador Vale No me piden Núcleo de vapor Aquí Es decir Que los núcleos de vapor Si que los puedo gastar Yo en construcciones Que no me Quería yo Gastar en construcciones De comida Vamos Bien 828 De De Consejo Generador Fábrica de perfiles El problema Estructura de apoyo Venga Vamos a Vamos a colocar ya La estructura de apoyo Que vamos Muy retrasado Para lo cual A ver Un momentito De antemano Vamos a sacar gente De estos recolectores Ahora que estamos Recibiendo comida De allí Desmantelamos No Entonces no Estos son los recolectores Precisamente que tenemos Que hay unos esperando Vale Pausa Quitamos Del pub Quitamos los 3 ingenieros Los prostitutos De aquí vamos a pedir Mano de obra Vale ¿Por qué? Pues porque Los núcleos En principio En principio Y digo en principio 30 trabajadores necesitan En principio Los núcleos En un Sindicato Hay gente en dañino Mucha gente en dañino La plaza del consejo No tiene gente Ahora mismo Hace mucho frío Por las noches ¿Y qué le hago yo? El pub Podríamos quitar Dejarle 5 Metemos aquí 10 ¿Por qué? Porque quiero ver Si eso funciona Eso es de antemano Aquí habría que meter Más gente Y iríamos más rápido Pero es que claro La gente yo Es que no crees que tengo tanta gente Horno de carbón vegetal Esto Está De la leña Hace carbón Que no le tengo puesto Ahora mismo Que me haga Estamos trayendo carbón Y además Estamos ya Muy bien de carbón Así que Para los Porque este Funcionaba con carbón Para los Esos 10 A ver cuántos podemos ir metiendo aquí ya Ah 30 del tirón Ah es verdad Que tengo la gente nueva Tú Frank Que lila que eres Tío Que tengo gente de sobra De todo lo que hayas quitado Me he hecho meter gente otra vez De hecho Aquí mete gente Vale Aquí Créate otro Que ya con eso Tendríamos para hacer esta fase Alrededor de dos días de retraso Y aquí estamos metiendo gente Pero Que me dice No hay dentro del alcance Vale No ayudaría Vale Pues ya lo sabemos Perfecto Desmantelamos edificio ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues por narices Si queremos Recibir más productos Trabajo Gente Salud Comida Recursos Meter Más muelles básicos Claro Más muelles básicos De esto No El otro Muelle básico Ya está hecho Muelles mejorados O puntos de carga Vale Me falta cero En estos dos Y en este me falta cero Y madera Lo veremos en el siguiente episodio Gracias por acompañarme en este Y no olvidéis Que debéis ser más buenos En la vida Que yo jugando Bye bye Bye